Porque a veces como es que esa persona se hincha, que se está bombeando sangre. Todo eso es mentira, es para que tú puedes enterrar rápido. Muchas personas ya se sudan en la caja, que suda hasta llora. Santo Dios, gloria a Dios, llora, pero es mentira. Cuando ya tú sales a enterrar a esa persona, dándote respalda, ya esa persona se levanta igual de tú. ¡Wow! Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida, tu familia de una manera muy especial. Tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla, a través de tu plataforma digital, Excelencia Cristiana Televisión, desde Higüey, República Dominicana. Es un placer para nosotros estar con cada uno de ustedes. Yo quiero invitarte a que tú puedas compartir el link con alguien más, compártelo en el Facebook, compártelo en el Instagram, compártelo en el WhatsApp, compártelo mínimo con 100 personas, aleluya, para que esta palabra puede expandirse. Hoy hay un testimonio de poder, un testimonio que va a transformar vida. Hay muchas personas que yo sé que van a entender esta palabra y que esta palabra va a provocar un impacto poderoso en ellos. Tenemos un hombre de Dios aquí con nosotros, un hombre que porta una palabra, un hombre que porta un testimonio. Daniel dijo que conviene que él declare la maravilla que Jehová ha hecho con él y la palabra dice que este evangelio también se predicará por testimonio. Barón, Dios te bendiga, bienvenido, Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Mi nombre es Wilson Lene y todo el mundo me conoce como Joel. Gloria a Dios, tremendo. De aquí en el mundo me conoce como Joel. Mi hermano Wilson es tremendo, hay muchas personas que están ahí, que quieren conocer, no sé, la gente que ya conoce, ¿verdad? La sierva Marcia Lorenzo, que es la esposa de nuestro hermano Wilson. Oiga, qué tremendo, aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así que, mi hermano, todas las personas, ¿verdad? Que hoy estamos en Cristo, tuvimos una etapa donde no teníamos a Cristo. Y en esa etapa vivimos ciertas cosas, algunas con conocimiento, otras sin conocimiento. Algunas pasaron cuando éramos niños, otras en el vientre de nuestra madre. ¿Qué pasó con Wilson, verdad? O con Joel, como lo conocen aquí en el Guay, cuando estaba pequeño, ¿qué le contaron a sus padres? ¿Qué usted recuerda? ¿Cómo fue creciendo? ¿Cuál es su historia? Amén, amén. Mi historia, como me explicó mi madre, fue triste. Mi historia fue triste. Porque, como me dice mi madre, desde el vientre, ella empezaba, enfermaba, conmigo en el vientre, enfermaba pasando trabajo, pasando calamidad, como dice una mujer soltera, sin padre. Wow. Pasando trabajo. Luego, cuando yo nací, nací en Várido. O sea, no caminaba. No. Dios mío. Yo duré con cuatro años, yo no caminaba. O sea, cuando usted nace, nace inválido, paralítico, con una condición especial. Sí. O sea, hasta los cuatro años, usted no caminaba. No. Dios mío, padre. Mi madre lloraba, y corre conmigo, en toda parte, Pan de México, Pan del Brujo, por donde sea, a ver si Dios puede hacer un milagro. Wow. Hasta un día, a los tres, a los tres años, yo me morí. Santo. A los tres años me morí, mi mamá lloraba, todo el mundo lloraba. Cuando ya, me tiraron la cajita, para enterarme, me dijo mi madre, yo me tosé en la caja. Wow, comenzó a toser en la caja. Sí. Y de ahí, todo el mundo, se asustaron, lloraba de la alegría también, porque yo veo que yo reviví. Dios mío, o sea, a los tres años, nace que no camina. No camina. A los tres años, se muere, lo pone en una cajita, me imagino que era una cajita de arenguia, en ese tiempo. Yo me imagino. Wow. Y cuando el momento, comienza a toser. Ahí que yo he dado cuenta, que yo reviví. Santo. Y Dios hizo un milagro de mi vida. Oh, gloria a Dios. Y de ahí, de ahí, Dios empieza a trabajar conmigo. Y en ese tiempo, para ellos, no era Dios, porque ninguno conociera a Dios. Dios mío. Pero cuando Dios te marca, con un propósito, hasta en el vientre del diablo, se compra el propósito. Gloria a Dios. Si en ese momento, yo entendía, en verdad, que eran los brujos, a los que ellos iban, ellos entendían que eran los remedios que ellos buscaban. Amén, porque la parte de mi mamá, de mi papá, es una raíz que viene todito, son brujos, hechiceras. Wow. Porque, como te digo, que no conocía a Dios, ninguno conocía a Dios. Dios mío. Y venía de esa raíz. De esa raíz venimos, subiendo, a la edad de, de siete años. A la edad de siete años, me bautizaron, me bautizaron ya, me estaba enseñando, todos los trucos, de la magia. Wow. O sea, a los siete años, lo bautizan, en el altar de brujería. Sí. Cuando lo están bautizando, en el altar de brujería, ¿qué hacen ellos, en ese momento? ¿Quiénes participan, en ese bautismo? Bueno, y en este bautismo, es terrible. Porque cuando te presentas, porque a veces tú, hermano, dice, brujo, hay brujo, hay que mambera. ¿Por qué el brujo? No hay cualquiera. Wow. Hay brujo, y hay que mambera. Sí. Ay, 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 ay. Hay brujo, hay que mambera. Pero que es igual, tú al mundo puede decir, yo soy cristiano. Pero no todos son cristianos. Pero no todos son cristianos. Wow. Ese es igual como esta, para de la brujería también. Tú al mundo puede decir, que yo soy brujo, yo soy mamboza, y yo soy adivina. Santo. Pero hay una profundidad. Dios mío. La profundidad. Cuando tú vas a encender esa vela, y tiene un secreto. El secreto, es saber cómo tú lo vas a aprender. Santo. Y qué tú vas a decir a la vela. Porque la vela te escucha. Igual como estoy hablando tú y yo. O sea, hay un espíritu dentro de la vela. Sí. Asignado a esa vela. Sí. Hay un demonio escondido en esa vela. Porque esa vela, me está tanto tú tienes esa vela en la mano. Antes de encenderla, tú marca esa vela. Tú invocar este demonio, entra a ver de la vela, y te puede decir todo lo que tú necesitas. O sea, los brujos invocan un demonio que entra en la vela y para engañar a la gente, ¿verdad? Para engañar a la gente, supuestamente a través de la vela le están revelando. Se está revelando. Pero hay un demonio escondido en la vela que la gente no está viendo. Que no lo está viendo. Dios mío. Porque es igual como tú llegar, el brujo te dijo, toma esa vela, abra todo lo que tú quieras. Pero tú no sabes el secreto. Wow. Tú no sabes que hay un espíritu ahí que te está escuchando. Tú no sabes el secreto. Porque cuando él te dijo que abra, a través de la vela, él va a dar cuenta de todo lo que tú abras. Wow. O sea, cuando le pasan la vela a la persona y que hable de esa vela todo lo que tú quieras, es porque hay un demonio que ya lo invocaron en la vela, que está escuchando todo lo que tú le estás diciendo para luego entonces decirse oír al brujo y supuestamente el brujo te adivinó y tú piensas que el brujo sabe algo. Ese era un engaño. Dios mío. Ese era un engaño. Entonces, cuando usted lo bautizaron a los siete años, a mí me bautizaron. ¿Quiénes participaron en el bautismo? Parte del bautismo había mucha gente. Había mucha gente. Es igual como un... Tú sabes, cuando tú haces un culto, una campaña, una campaña de fiesta, de alegría. Como a la vez de agradecimiento. Fue así que me bautizaron. Guau. Porque para ellos fuera el demonio que me puse a caminar. Ay, 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 ay. Ellos entendían que cuando usted comenzó a terminar los cuatro años, fue el demonio que ellos invocaron que lo puse a caminar. Entonces, está haciendo una ceremonia de agradecimiento a ese demonio. Dios mío. Y a través de esa ceremonia, me pusieron adelante. Guau. Me pusieron adelante y dije que yo soy el elegido. Ay, 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 ay. Pero, ese era engaño del mismo diemo. Que Dios lo reprenda. Que no cubre con su sangre el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y en ese tiempo, esa maldición me viene persiguiendo. Me viene persiguiendo hasta los 18 años. Cuando lo bautizan a los siete años, para que ya pudiera operar en la magia ¿qué pasó a partir de ahí? Después de 12 años, ya yo empecé a trabajar también. Guau. a los 12 años yo te tengo un altar. Sí. ¿Qué comenzó a pasar ahí? Porque en ese entonces, yo lo cogía como juego. Porque ese es igual como tú vienes. Mañana tú llegas a mi casa, esta noche, me revelaron que tú vienes y tú vienes a hacer todo lo que tú vas a hacer. me lo han dicho en la noche. Dios sí, Dios mío, padre. Y cuando tú llegas, cuando tú llegas al otro día, yo te han dicho tú vienes por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y ya tú te has sorprendido porque tú me dan cuenta de nada tuyo. Para el espíritu que se lo reveló. Pero ya me ha revelado de la noche antes de llegar. O sea, que tú me estás diciendo que los brujos tienen demonios asignados para que les revelen la vida de la gente. Amén. Pero los que son elegidos. Guau. Los que son brujos de verdad. Los que son elegidos. Guau. Porque hay brujos que son estafadores. A eso son los motoconchos que le dicen la cosa. Sí. Cuando tú eres elegido, tú duermes y ese personaje viene y abre contigo. Santo. y él te dijo lo que tú tienes que hacer por esa persona, lo que tú tienes que hacer, lo que tú no tienes que hacer y al final si tú no vas a poder también él le dijo no lo hagas. Gloria a Dios. O sea, que el brujo prácticamente es un hombre que se deja utilizar por un espíritu, por un demonio. Porque cuando tú el brujo, él es brujo, tú eres un esclavo del demonio. Santo. Porque te utiliza como esclavo. Dios mío. Porque él te manda lo que él quiera. Le pide cosas. Te pide lo que él quiera. Y ya tú viene siendo como un títeré de él. Guau. ¿A qué edad usted comienza a tomar eso en serio? Yo empecé a tomar en serio a la edad de 17 años. ¿Por qué? Cuando yo, porque yo no lo quería servirle de verdad. Cuando yo venga a saber la verdad, no lo quería servirle. Ay, 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 ay. Y yo empecé a enfermarme. Yo empecé a enfermarme pasando trabajo y todo el mundo me da respalda. Mi familia me da respalda. Yo llegaba a dormir hasta abajo de un árbol. Guau. ¿Por qué no quería servirle a ellos? Porque yo no quería servirle a ellos. Se me perdía todo lo que yo tenía. Y ya ni trabajo no podía conseguir. Santo Dios. Me queda de calzo sin ropa. Guau. Y a veces yo lloré. Yo lloré y clamé a Dios. Y un día, yo me acuerdo, un 21 de enero me mandaron para Basílica. Santo. Y llega un personaje y me dijo, tú sabes lo que tú tienes que hacer. Y ahora le digo, yo no quiero servirle al demonio. Me dijo, si tú no me sirves, tú sabes lo que te puede pasar. Guau. O sea, que hay personas que el enemigo lo obliga a que le sirvan. Sí. Y de ahí, yo no tenía otra opción. Santo. No tenía otra opción porque yo no tenía refugio de nadie. Santo. O sea, el mismo demonio se encargó de que la gente le dé la espalda, de ponerse a la difícil para que no tenga otra opción. Que te cierra toda la puerta y ya yo no tenía refugio de nadie. Guau. Y han decidido y tomó esa responsabilidad. Me mandó para la basílica, me dijo que es el primer bautismo. Tú tienes que tomar la basílica. O sea, a la basílica de Higüey. Sí. Dios. Lo mandó a bautizarse allí. Primero comunión. Padre amado. Es por eso la basílica. Es el ¿Cómo se dice eso? Santo Dios. La basílica, la gente lo coge, lo inocente lo coge para orar, para rezar, Virgen María. Lo que yo lo puedo decir a la gente se le está sirviendo del mismo diablo. operar en esa basílica. O sea, la persona va inocentemente, hacen una promesa, ellos piensan que van a ir a rezar y que la Virgen y esto, por ahí está operando el mismo sátano. El mismo sátano. Porque Dios lo reprenda. Que Dios lo reprenda y no ocurre con su sangre. El nombre de Jesús. ¿Cuándo me mandó de esa basílica? Al otro día. Yo no tomo el primer bautismo. El primer comunión. Nada más llores de que sí. Y al otro día empieza a llegar gente. Porque yo tenía un altar en mi casa. Porque no nadie tenía que decirme lo que yo tenía que hacer, porque ya yo sabía lo que tenía que hacer. Porque yo venía de abajo. Mi papá servía de moño, mi mamá servía de moño. Y todo esto tenía altar y hacerlo. ¿Y creció viendo eso? Todo. Porque es el único que tenía de confianza que me mandaba todo lo mandado que yo tenía que hacer. Padre amado. Y yo tenía que asistir a todo. Santo. Pero esa maldición me persiguió. hasta que Dios me salía en cuenta. Cuando comienza a llegar la gente que comienza a trabajar, ¿cuáles cosas comienzan a pasar en ese momento? ¿Cómo usted comienza a tomar eso en serio? ¿Cuáles cosas comienzan a pasar? ¿Cuáles cosas el enemigo le pedía que usted no quería hacer? a lo primero cuando yo empecé a trabajar y ve yo me acuerdo igual como hoy que me llamaba tres mujeres en Santo Domingo pero no sé cómo ellos tenían mi número no sé cómo llega a mi casa tampoco no sé cuando llega a mi casa y hay un amigo que me llamó y me dijo que hay tres personas que están buscando afuera y cuando cuando llegó allá afuera me dijo ¿tú eres o yo? yo digo sí yo soy yo me mandaron pan de ti ¿quién te mandó? ay 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 sí un personaje que me mandó pan de ti y me da la dirección de la casa Dios mío porque yo tengo un problema me dijo que eres tú que me puedes resolver y yo me asusté de verdad yo me asusté y yo le dije pasa pero tenía una botella pero esa botella está ahí una botella preparada padre amado la botella ellos nada más tienen que prender una vera dentro de la botella yo sé yo sé todo lo que yo voy a hacer todo lo que tú venías a buscar o sea en esa botella había un demonio asignado para revelarle ¿verdad? adivinar todo lo que tú venías a buscar lo que la persona venía a buscar sí y fue una botella de champaña wow sin detapar Dios mío y cuando yo le dije a la muchacha a la muchacha a la primera mira tú viniste por esto por esto por esto por esto por esto antes de llegar aquí tú discutir con tu marido por esto por esto por esto y de ahí ella se quedará sorprendida santo ella se quedará sorprendida me dice ¿cómo tú lo sabes? y ahí entonces tú me vas a tener que darme esto porque hay muchas cosas tú no te puedes decir delante de la cámara sí porque hay muchos cristianos sí, sí no, no hay gente que lo que hace que aprenden cosas que se aprende mejor sí en debe de reprender es mejor que se aprende y de ahí y termina de trabajar y pasar a otra y trabajar por ella eres de jovia y ella tú vienes por hacer cosas hacer cosas hacer cosas ella me dice sí yo le digo mira lo que tú vas a hacer mira lo que tú vas a hacer y ya su problema se resuelto y después yo empecé a venir a pagar Dios mío empecé a venir a pagar me dijo ahora para tú llegar a ser más fuerte tú me vas tú me vas a tener que comprarme tres anillos santo tres anillos ahora yo voy a tener que casarme con siete maestres wow o sea el enemigo le pidió que comprara tres anillos tres anillos para casarlo con siete maestres con siete maestres que son siete demonios sí wow que son siete demonios que yo re replenda y yo me casé ¿verdad? ¿cómo hicieron eso? ¿qué es el bautismo? ¿qué acto hacen ¿verdad? para casar una persona con los demonios que muchas personas tal vez no entienden eso pero eso es algo real hay una simbología que se hace ¿verdad? sí ¿qué te hicieron? ese es una bauta nomás porque eso es lo que tú vas a tener que buscar tú buscar una persona que cantaba a lo muerto wow de esa gente que cantan en los en los novenarios cuando la gente se muere en los rezos en los rezos sí porque esa gente es un profesional de su bautismo ok y cuando te bautizas cuando te bautizas igual normal ¿cómo que si tú estás bautizando? es que si tú estás casando es una iglesia wow lo que te busca una niña dos niñas que no se tocaba por el hombro santo que sea virgen que se puede sentar en esa mesa Dios mire y tienes que buscar madrina y su padrina santo y tú tienes que tener su traje de boda y la mujer que va a sentar en esa mesa también es una representación una representación es una representación pero en el mundo espiritual se está casando con ciertos demonios en el mundo espiritual se está casando con el mismo diablo Dios mire y ya cuando tú terminas ese matrimonio y ya tú vas a pensar a vivir con esos demonios y ellos vienen hablando contigo en el sueño y habrá contigo a veces tiene que hablar contigo de cara a cara frente a frente de frente a frente le tocó hablar alguna vez con un demonio frente a frente porque es igual es igual tú ves que la gente hay muchas cosas que no sabe tú puedes ver que está lloviendo cuando está lloviendo tú ves que hay mucha agua en la calle y debajo de esa agua hay una carretera hay una carretera esa carretera te conduce al mundo invisible el mundo invisible es más real que este mundo visible que estamos viviendo así es porque hay mucha gente al no saber que puede maquinar que dice que mentiras yo no creo pero este mundo este mundo de abajo es real así es es real y tú trompeza con mucha gente igual más personas igual que tú estabas caminando aquí en el mundo visible en algún momento el enemigo le pidió una clase de sacrificio para 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 aumentarlo de nivel o algo el primer sacrificio que me pidió es una gente wow el primer sacrificio fue una gente santo esa es cuando 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 me pidieron porque cuando tú estás bajo de manifestación de satanás que te reprendas atado por él que tú estás atado tú eres ciego está poseído no ve nada no entiende nada y es que tú no entiendes que tú lo que tú quieres llegar adelante tú quieres ir para adelante Dios mi llegué cuando me pidieron me pidió un agente es por eso yo te voy a decir también hay mucha gente que tuve que se queda así de granada se muere así que se murió que se muere así de granada no está muerto santo Dios no no está muerto esas son las gente que supuestamente venden que se lo venden entonces que pasa ahí con esa persona que está en la caja que supuestamente dice que está muerto pero no está muerto esa persona es un clase de persona para su familia para sus amigos que está muerto pero esta persona se está escuchando todo lo que tú estás diciendo ay 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 porque la respiración está abajo de los sobacos santo y abajo de la planta de los pies Dios mío izquierda el único que no puede hablar porque le quita el conocimiento se quita el conocimiento pero esa persona está vivito o sea está bajo un hechizo completamente porque a veces como es que esa persona se hincha que se está bombeando sangre todo eso es mentira es para que tú puedes enterrar rápido wow muchas personas ya se sudan en la caja que suda hasta llora santo Dios gloria a Dios diola pero es mentira cuando ya tú sales a enterar a esa persona dándote respalda ya esa persona se levanta igual que tú wow porque lo viene a buscar y tiene que ir o sea cuando lo entierran y la familia se va automáticamente el que lo vendió viene a buscar viene a buscarlo porque a veces estando tú estando tú al mundo ahí esa gente no está ahí tú ves que hay gente en la caja pero es mentira que no está ahí wow ya se fue hace tiempo santo Dios se fue hace tiempo porque igual yo me acuerdo había uno que que yo llevaba para Haití yo no voy a mencionar el nombre es uno que vive de Romana supuestamente él fue a vender su mujer ay 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 él fue a vender su mujer como ese trabajo yo no lo podía hacer yo sabía cómo hacerla pero yo no lo quería hacer y lo llevé para un tío mío tú lo llevo donde otro bruja allá en Haití sí porque él quería vender su mujer ay padre amado y otro amigo quiere vender a un hermano santo Dios qué maldad y yo lo llevé y él le expliqué muy bien lo que puede suceder ellos estaban conscientes de la consecuencia antes de ir yo le digo a Mirla lo que va a pasar lo que va a pasar le dijo no me importa vamos yo le digo bueno si a ti no te importa yo menos vamos yo le digo vámonos y lo llevé cuando el tío mío cuando llegué cuando llegamos allá y él llegó le consultó el tío me le dijo tú vienes por esto por esto por esto le digo sí tú estás decidido sí tú me vas a tener que mandar el compromete y esto y esto y eso es sencillo porque hay personas que son poseídos por completo por los demonios canto Dios gloria a Dios o sea cuando ya alguien está poseído cuando está poseído no veo no veo no veo ningún tú hay consejo solamente Dios lo salva tú le das un consejo y se mete un oído y se sale un otro wow entonces el hombre vendió a la mujer y vendió a la mujer y el otro vendió a su hermano y vendió a su hermano y cuando venimos por ahí por Barabona y la mujer pasó en otra guagua Dios mío y el hermano también pasé en la misma guagua con la mujer guagua y el mismo le dijo esa no es la mujer mía yo le digo de su sabote Dios y como que la Dios no importa o sea lo llevaban para allá no porque antes de llegar aquí cuando llega a su casa iba a encontrar el verorio el verorio que va a encontrar en su casa y se murió porque ya se fue padre amado Dios va de misericordia y llegó cuando llegó a cuando llegó a Romana el verorio de Rodó y ahí llegó como que no pasó nada hasta él empezó a llorar también guau sabiendo lo que hizo él sabiendo lo que hizo entonces este este ese dinero como lo reciben ellos este dinero lo reciben efectivo o el dinero lo envía a su casa Dios mío porque le da un lugar en su casa que tenía y yo le dejo ese lugar tienen que invertirlo de blanco del día a las 2 de la noche una preparación una preparación normal va a llegar el dinero entonces cuando esa persona recibe ese dinero porque vendió a alguien ¿verdad? porque hizo un pacto con el enemigo entonces hay un momento donde el enemigo viene a exigirle a ellos de nuevo no porque cuando tú vendes a una gente tu conciencia nunca va a estar tranquilo guau o sea satanás sabe que ya él no tiene que hacer nada para acabar con ellos porque sea una tormenta de esa una tormenta de esa misma que te encarga de matarte guau el mismo tormento te mata te mata el mismo tormento te mata porque tú mismo vas a decir ¿por qué vendió a Furano? porque si ahora el dinero no me sirve de nada guau ese dinero no le funciona te funciona pero no te sirvió de nada porque la soledad el vacío que tú tienes por dentro Dios mío y el diablo lo que te queda en tus medes tú lo vas a comer ese dinero ¿verdad? de tu mujer tú lo mataste ay 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 ahora hay un espíritu que se encarga de acusarte de atormentarte y cada vez que va a llegar el tiempo que tú matas a esa persona te aparece ay 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 para atormentarte guau o sea cuando cuando está llegando la fecha en la que se hizo el pacto hay un demonio que toma la imagen del muerto porque el muerto no sale no pero hay un demonio que toma la imagen del muerto que te aparece que se le aparece el que lo vendió para atormentarlo para atormentarlo o sea que esa persona puede quedar loco claro santo Jesús y de ahí tú no tienes paz no tienes tranquilidad y a veces tú mismo tú te encargaste te mataste de usted mismo Dios mío gloria a Dios es algo difícil porque muchas personas muchas personas cometen el error se desesperan ¿verdad? y venden familiares la gente tiene que entender que la solución no es vender a alguien la palabra dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella escúchame bien cuando Dios te bendice no hay tristeza no hay tormento no hay afán cuando Dios te bendice tú no quieres quitarte la vida cuando Dios te bendice no se te aparece fantasma ¿por qué? porque fue Dios que te bendijo hello mi hermano cuando pasa esto entonces tengo entendido que supuestamente a los brujos nos suben de rango sí porque cada vez que tú eres una gente te suben un lango espiritual wow entonces esa subida de rango es la asignación de otro demonio y ya tú perteneces a un demonio más alto con más altura wow con más jerarquía entonces desde que una persona va a un brujo aunque sea busca una agüita para suerte el brujo lo que quiere ya acaba con él claro porque a veces la suerte la gente dice que busca suerte la suerte no viene del hombre wow la suerte no viene del hombre cuando tú vas anda un brujo que te manda a comprar agua de suerte eso es una maldición santo porque cuando tú porque tú lo crees en tu mente te puede fusionar te puede fusionar porque tú crees pero es una maldición porque es lo que te asala tu suerte wow porque es lo que Dios da le da por la eternidad lo que diablo es lo que diablo da te lo presenta a una pantalla en algún momento el enemigo te pidió algo que te duela porque por malo que te va a pedir el enemigo algo que tenga que ver con ti él sabe que te va a doler es su mamá Dios mío o sus hijos santo que es más agrado delante de Dios o tu esposa wow porque el diablo no te va a quitar lo que no te va a doler porque yo me tratando que yo estaba ciego en el mundo yo no creía en los cristianos Dios mío no no creía en lo evangélico yo no lo creía el enemigo lo tenía en contra del evangelio sí no creía lo mandó alguna vez un demonio de eso a hacer en la guerra a la iglesia porque a veces tú llegas a la iglesia tú ves tú el mundo durmiendo botezando en el banco todo eso es enviación wow enviación o que tú ves que te arma una discusión en la misma biblia santo cada quien cojo un versículo pero a lo que le conviene y de ahí arma una discusión se fue el culto todo el mundo se va para su casa desanimado ay 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 desanimado y que el culto no estaba bueno eso son enviaciones todo eso son enviaciones o sea cuáles son las cosas que me dicen a mí que esa iglesia estaba un ataque de brujería porque cuando la iglesia está abajo del ataque de brujería si tú tienes descendimiento de espíritu tú te das cuenta rápido va porque cuando tú pisas esa iglesia porque tú lo sientes cargado tú lo sientes cargado bajo de la influencia y de ahí si tú fueras inteligente tú empiezas a acramar gloria a dios tú te vas de rodillas y empiezas a acramar santo porque cuando tú cramas dios enciende el fuego del espíritu porque a veces lo más que dañe el culto es cuando tú te dañe el culto tú te enfocas tú te enfocas a la persona que está hablando detrás de ti ay 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 tú te enfocas cuando tú te enfocas a la persona que habla detrás de ti tremendo y de ahí el enemigo toma terreno porque eso es lo que quería porque cuando si tú te alante tú no te enfocas puede puede pasar lo que pasa atrás así es eso es nuestro problema en un momento mientras usted verdad estaba atado por el enemigo de ese mundo ya que me cuenta que de pequeño viene de una familia que practicaba eso usted no quería lo obligaron hay muchas personas que que le pasa lo mismo ellos no quieren pero el enemigo lo obliga lo castiga busca la manera verdad amén que usted le recomienda a esa persona que el enemigo lo está obligando hay mucha gente que posiblemente quieren sacar los cuadros ahora mismo hay muchas personas que ahora mismo lo están escuchando que posiblemente tienen santo pero el diablo le está diciendo si sacas los cuadros te doy una pela si sacas los cuadros te mato a los hijos si sacas los cuadros te acabo con tu finanzas que usted le recomienda a esa gente que están siendo atacados por el enemigo yo lo que yo recomiendo a esa persona era vaquilla eso es mucha mentira del enemigo el único que te puede salvar y librar es solamente Dios gloria a Dios del ejército aleluya porque el diablo no tiene tiene protestantes pero ilimitado el diablo te ataca hasta que Dios lo permite santo hasta que Dios lo permite porque Dios nunca te va a dar una carga que tú no lo puedes cargar armador a Jesús porque es igual cuando te da un proceso por el más que tú ves el proceso es duro él sabe que tú lo puedes aguantar en qué momento yo sé que vamos a tener que en alguna segunda parte porque es algo muy fuerte lo que este hombre está hablando hay muchas preguntas que queremos hacerle pero yo sé que no es igual entiendo yo para alguien que vivió esa experiencia que tú vayas con una palabra mira en qué momento hay un encuentro con Dios para que usted abandone ese mundo y reciba a Cristo gloria a Dios mi encuentro cuando fue en 2009 en 2009 yo vivía aquí en el güey en la gallera vieja al lado de la bomba cerca de la parada de obra yo en esa noche yo me sentía como que no estaba bien que yo no estaba bien yo me bajé en que adelante de mi cama y orar a Dios y estaba escuchando una predicación de misionera de la misionera o sea que estando optado por enemigo en ese tiempo hay un momento donde el brujo cuando el demonio no está sobre su cabeza entonces tiene tiempo para pensar ¿verdad? tiene tiempo para meditar porque cuando llegue a la noche ya se va todo se va todo el mundo te queda completamente solo vacío cuando llegue a la noche se van todos los seres se van todos los demonios te dejan solo si porque hay días hay días que tú estás completamente solo wow porque nada más tú tienes tres días a la semana que tú tienes que dormir con los demonios santo tú tienes que recibirle pero hay días como que te digo un día que tú un día libre y de ahí yo me acoté como a las a las dos y media yo me acoté y me apareció un personaje que me llama por mi nombre me llamaba tres veces por mi nombre me dice Wilson mi padre no ha llegado todavía es porque no quiere que tú te pierdes Dios mi padre espera por ti santo y de ahí yo ve que de estos personajes cada quien me toman por un brazo wow y me dijo ven a mí con toda tu carga con gloria yo te haré de cansar santo gloria a Dios y cuando yo me levanté por la mañana yo casi me vuelvo loco Dios buscando una iglesia para convertirme aleluya y cuando yo me levanté toda la iglesia estaba cerrada santo Dios yo andé persiguiendo andando viene habiendo una iglesia a las seis de la tarde y de ahí yo me metí de cabeza yo le digo que quiera a Cristo gloria a Dios que era Cristo y cuando me convertí al otro día vuelve me ha aparecido el personaje me ha enseñado un terremoto que yo veo que no había tierra y que no había tierra Dios y todos en la agua wow y me dijo una sola palabra y me dijo cuando tuve esto solo levanta tus manos para arriba clámame te salvaré te salvaré a ti y junto a tu familia gloria a Dios o sea que para usted entregarse al Señor Jesús se le reveló hubo una manifestación porque alguien que viene de esperar en la tiniebla de ver tanta cosa no se convierte con una palabrita no 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 se convierte con que una gente haya escrito viene es que Jesús te aparezca porque es lo que eso es de verdad de verdad que vienen de esa raíz no es cualquiera que lo converse wow o sea que la iglesia tiene que ver para que Jesús se le aparezca lo brujo si gloria a Dios porque él sabe la Biblia también Dios mío él sabe la Biblia porque él sabe la Biblia igual como tú y yo el único que él leía la Biblia lo leía a su manera pero él lo sabe igual como tú y yo leyendo la Biblia Padre amado pero el esfuerzo que yo le dejo a cualquier cristiano no te deje engañar el brujo no tiene miedo a un salmo no tiene miedo a un silicio el brujo tiene miedo a tu santidad delante de Dios gloria a Dios tu integridad delante de Dios aleluya porque cuando tú eres un hombre temeroso de Dios integridad delante de Dios tú andas conforme a la voluntad de Dios santo satanás tiene que huir wow pero satanás no te creas que satanás tiene ropa y tiene miedo a la ropa ay 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 porque satanás pone más ropa que tú muy fuerte y más que tú y yo porque estaba en una banda en una banda satánico esa banda 20 más que creo cristiana y cubría más que la moja wow y era demonio Dios mío y cuando salimos a la calle y a veces cantamos canticos evangélicos Dios mío aguántense ahí aguántense ahí padre amado eso tenemos que hablarlo ahora en el segundo tema tenemos que hablar de cómo operan esa banda para que la gente no esté engañado yo quiero que usted ore por la gente que está ahí quiero por la gente que está ahí señora hay una parte 2 usted tiene que ver esto porque lo que este hombre está hablando es muy profundo se eviten como cristianos cantan como cristianos pero son bandas satánicas ay 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 óreme por la gente que están ahí que tienen miedo a soltar los altares ore para que Dios se le aparezca para que Jesús se le revele y así como usted fue libertado gloria a Dios y hoy es un hombre de Dios ellos también mañana lo sean en el nombre de Jesús amén padre nuestro que está en los cielos te damos gracias gracias por tu amor gracias por tu misericordia en esta hora Dios mío te presento Dios mío los brujos satánicos Dios mío delante de tu presencia Dios mío ten misericordia Dios mío todo lo que está atado Dios mío en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío oh señor vengo obrando una manera especial Dios mío venga rompiendo cadena Dios mío como tú me rompes mi cadena Dios mío yo sé así como tú puedes romper la cadena de ellos también Dios mío en el silencio de la noche Dios mío como tú te pareces en el nombre de Jesús en esta hora Dios señor vengo obrando Dios mío vengo obrando de una manera especial Dios mío venga rompiendo cadena Dios mío venga desatando Dios mío todo lo que operando Dios mío en el segundo cielo Dios mío que venga desatando Dios mío por el poder de tu palabra Dios Señor dale fuerza a lo que no tiene fuerza Dios mío venga reparte fuerza en el nombre de Jesús de Nazaret Dios mío todo lo que están atados Dios mío por un cuadro Dios mío todo lo que están atados Dios mío por vía de la hechicería la brujería Dios mío en esta hora Dios mío ahora en el nombre de Jesús venga desatando Dios mío por el poder de tu palabra Dios mío por el poder de tu palabra Dios Señor aquí está en tus manos Dios mío cubrelo con tu sangre Dios mío en esta hora por el poder de tu palabra Dios Señor gracias te damos Dios mío cúbrenos Dios mío cubre mi hermano Patricio en el nombre de Jesús nuestra familia no cubremos en tu sangre con tu mano Dios mío con tu sangre no queremos ningún demonio de trapazo Dios mío en esta hora en el nombre de Jesús oh gloria a Dios en el nombre de Jesús gloria a Dios tremendo hermano tremendo si usted quiere escuchar la parte 2 si usted quiere escuchar las cosas que Dios ha revelado y que Dios ha permitido nuestro hermano Wilson Dios permitió ese tiempo para infiltrarte allí para que hoy desenmascarara la tiniebla yo sé que las naciones van a ser impactadas yo sé que muchas personas que están ahí porque si Dios permitió esta palabra porque hay gente que son hechiceros son brujos que Dios hoy lo está libertando y se van a entregar a Cristo y así como Dios te sacó a ti de ese mundo ellos salen de ese mundo hermano suscríbete a este canal únete como colaborador y se parte de esta familia Dios te bendiga Dios te guarde Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga